Hola amigos, bienvenidos a Wicked Fox. Yo soy Fox y en el vídeo de hoy vamos a analizar a todos los héroes Fated del rol de ataque de videojuegos de móvil Exos Heroes. Y antes de empezar chicos, deciros que va a haber un cambio respecto a los anteriores análisis, ¿vale? Y es que ya no voy a leer las descripciones de las habilidades, ¿vale? Para eso están las diapositivas, que ya está todo traducido y escrito. Así que si en algún momento del análisis te estás perdiendo y no sabes muy bien de lo que estoy hablando, para el vídeo y léete las diapositivas, ¿vale? Dicho esto chicos, muchísimas gracias a todos porque en el análisis anterior alcanzamos los requisitos muy rápido, ¿vale? 35 likes de un tirón. Así que nada, para este vídeo me voy a poner valiente y voy a pedir 40 likes, ¿vale? 40 likes para que haga el último análisis de héroes Fated, que sería el rol de defensa. Espero que lleguemos chicos y nada más, ¡comenzamos! Bueno chicos, pues en este vídeo vamos a hablar de muy buenas unidades en general, ¿vale? La primera de ellas que ya estáis viendo en pantalla es Sabrina. Sabrina es una heroína muy equilibrada, tiene contraataque en su pasiva y esto significa dos cosas. Una de ellas es que esta heroína va a poder hacer daño cuando se lo hagan a ella. Daño de forma automática, ¿vale? Aparte del que haya hecho ella en su turno. Y luego también significa que este contraataque le va a dar regeneración de maná adicional, ¿vale? Luego si miramos a su set de habilidades podemos ver que es muy equilibrado porque tiene una habilidad de daño individual y otra habilidad de daño colectivo. Además, si nos fijamos en los porcentajes, son porcentajes bastante decentes, ¿vale? Y luego también hay que resaltar aquí que son habilidades de muy bajo consumo de maná, ¿vale? Y si sumamos esto a que aparte tiene regeneración de maná con su contraataque, esto va a significar que casi siempre que quieras utilizar una de sus habilidades lo vas a poder hacer, ¿vale? Como estáis viendo le he puesto entre una A y una S, tanto un PvP como un PvE. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, no considero ni que Sabrina tenga una A porque es muy buena, ¿vale? Es muy equilibrada y muy apta para todos los modos de juego, pero tampoco tiene una S porque en este análisis concretamente vamos a analizar también a otros héroes que sí que vamos a ver que pegan un salto de calidad gracias a sus habilidades y esos héroes sí que se merecen la S realmente, ¿vale? Es por eso que he colocado a Sabrina, porque tenía que colocarla en un punto entre la A y la S. Y luego, pues para raidear sí que le he colocado la S porque como podéis ver en su pasiva tiene Dragon Knight Blessing. Es una habilidad antidragones de la que ya hemos hablado que permite que tus héroes hagan más daño, ¿vale? Cuando los dragones se endurecen, así que por esa razón y por el hecho de que Sabrina tiene esta primera habilidad que inflige un 300% de daño, que está bastante bien y además que solo le cuesta un maná, prácticamente la va a poder utilizar en cada turno, por estas dos razones le he colocado una S, ¿vale? Vamos a la siguiente. Ahora vamos con Bernadette, ¿vale? Bernadette es igualmente una unidad muy muy potente, ¿vale? A mí me gusta mucho compararla con Sabrina porque si os fijáis bien, sus dos habilidades hacen lo mismo, ¿vale? La diferencia es que Bernadette es una persona que hace daño mágico y Sabrina es una persona que hace daño físico. Eso sí, si os fijáis bien, Bernadette tiene en su pasiva una función que permite que su ataque aumente en función del maná que tengan los aliados, ¿vale? Esto es una capacidad que Sabrina no tiene, que yo considero casi mejor que su contraataque, ¿vale? Y luego aparte, tiene también una regeneración de maná añadida con esto de si los aliados tienen 10 de maná o más y demás. Entonces, decimos lo mismo aquí, ¿vale? Son unas habilidades equilibradas porque es daño individual y colectivo. Son habilidades de bajo consumo unidas a esta regeneración de maná que tiene Bernadette, que además es una condición menos exigente que la de Sabrina, ¿vale? Porque Sabrina para regenerar maná le tienen que atacar. Y sin embargo aquí Bernadette, cada vez que, cada turno que los aliados tengan 10 de maná o más, o si los enemigos tienen 10 de maná o más, va a ganar un maná aquí Bernadette, ¿vale? Entonces, es más fácil incluso que Bernadette ganar maná. Y si Sabrina, si con Sabrina era fácil utilizar las habilidades prácticamente cada vez que quisiera, porque siempre ibas a tener maná con Bernadette, es incluso más fácil. Añadiendo además este aumento de ataque que tiene en su pasiva, ¿vale? Que le viene muy bien. Prácticamente le he colocado las mismas puntuaciones que a Sabrina, ¿vale? Porque os vuelvo a decir lo mismo. Es una persona con habilidades muy equilibradas, sirve para todos los modos de juego, pero le falta ese saltito de calidad que luego vamos a ver que otros héroes sí que tienen, ¿vale? Y que sí que se merecen la S. Y luego en reideo, si Sabrina se merecía la S, Bernadette se la merece aún más. Porque no solo es que tenga Dragon Knight Blessing, sino que también tiene Head Dragon Knight. Continuamos. Ahora vamos a hablar de Magui, que al igual que las dos heroínas anteriores, también tiene el elemento de fuego, ¿vale? En su ataque. Tiene la misma pasiva que Bernadette, ¿de acuerdo? Es decir, que su ataque aumenta en función del maná que tengan los aliados y también en función del maná de los aliados y de los enemigos va a recuperar maná. Entonces tiene esa regeneración de maná añadida que ya hemos dicho que es incluso mejor que la regeneración de maná de un contraataque, ¿vale? Si nos fijamos en las habilidades, de nuevo voy a decir que son unas habilidades low cost. Consumen muy poco maná. Pero claro, aquí ya sí que vemos una diferencia muy importante. Y es que Magui en su primera habilidad no hace daño individual, sino que también hace daño colectivo y hace una cifra, bueno, pues de 102% de daño. Prácticamente lo que haría con un ataque básico, ¿vale? Entonces, esto va a condicionar mucho la puntuación que yo le he dado a Magui. Porque, aunque también tiene una última habilidad de daño colectivo con el mismo porcentaje, además, 178. Y aunque también tiene habilidades low cost que va a poder utilizar prácticamente cada vez que uno quiera. Sí que es cierto que en PvP le va a faltar esa capacidad de rematar al enemigo, ¿vale? De rematarlo con una habilidad que haga mucho daño individual. Porque no la va a tener. Y luego, claro, a la hora de matar dragones, sí que es cierto que tiene las mismas pasivas de antidragones de Bernadette. Pero no lo he visto razón suficiente para darle la S, ¿vale? Porque aunque tenga estas pasivas, prácticamente no va a hacer nada más. Y en PvE sí que le he dado la S por el hecho de que, bueno, ya sabéis que en PvE hay grupos de enemigos amplios, ¿vale? Suelen ser siempre 4 o 5 enemigos. Entonces, atacar a todos los enemigos siempre, pues eso sí que puede venir bien, pero solo en el PvE, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de Radley. Radley que, dejadme deciros, aunque no tiene nada que ver con el análisis, tiene un diseño que me parece impresionante, ¿vale? Y es un héroe que, como con sus características y demás, tampoco es que se quede atrás en el metajuego, ¿vale? Es un héroe que tiene contraataque, igual que Sabrina. Esto quiere decir que también va a hacer daño cuando se lo hagan a él. Y por supuesto que tiene esa regeneración de mana añadida. Pero ya hemos dicho que es un poquito más condicionante. Porque para regenerar el mana le tienen que atacar a él, para que se active el contraataque. Luego, claro, miramos sus habilidades y son unas habilidades bastante caras en general, ¿vale? Que la primera habilidad cueste 3 de mana quiere decir que es un personaje con habilidades caras, ¿vale? Eso sí, Radley tiene una impresionante capacidad para infligir potencial individual, ¿vale? Es un potencial increíble. Su primera habilidad ya hace 525% de daño individual, pero es que su última habilidad hace 750, lo cual es una brutalidad. No sé si es de los que tienen la habilidad de daño individual más alta del juego, pero vamos, intuyo que sí. Y luego, aparte, tiene el tema de las marcas de command, ¿vale? De que si llevamos también en el equipo a un héroe que ponga en las marcas de command, como por ejemplo Garf, Radley va a poder colocar un escudo de cuánto era? Del 51% de su vida máxima, tanto en él como en otro aliado, ¿vale? O sea, si le quitamos esta característica de los escudos, Radley ya de por sí es un héroe atacante muy explosivo, ¿vale? Te puede meter una cantidad de daño impresionante en un momento. Pero es que además, si le metemos este salto de calidad, por así decirlo, llevándolo con la sinergia de command, es un personaje también que prácticamente va a ser buenísimo en todos los modos de juego, ¿vale? Pero claro, le he tenido que poner también en el PvP entre una A y una S, no lo he podido llevar a la S, porque sigue sin tener comparación con Bathory y Rachel, que son los personajes que vamos a analizar a continuación, ¿vale? Luego en el PvE le he puesto una A, porque por lo que he dicho anteriormente, vale que puedes meter mucho daño, ¿no? Pero siempre va a ser individual, y si en el PvE vas a tener siempre 4 o 5 enemigos, y además no tiene capacidad de reseteo este personaje, pues vale, siempre que ataques vas a matar a uno. Pero podría ser mucho mejor, ¿vale? Podrías aprovechar el turno mucho mejor si fuese otro héroe. Entonces por eso he decidido ponerle la A. Y luego en Raideo, pues más o menos igual, ¿no? Entre una A y una S. No tiene ninguna habilidad antidragones en la pasiva, pero sí que es verdad que unos porcentajes de daño tan, tan, tan altos, siempre vienen bien contra un dragón. Es imposible que no te vengan bien, ¿vale? Así que ese punto entre la A y la S. Muy bien, pues ahora vamos a ver por qué estos héroes, Bathory y Rachel, se merecen esta S distintiva al resto de héroes que hemos analizado, ¿vale? Si nos fijamos en la pasiva de Bathory, vamos a ver que es muy parecida a la Bernadette. Tiene ese aumento de ataque en función del mana que tengan los aliados y luego también tiene esa regeneración de mana en función del mana que tengan los aliados y el que tengan los enemigos, ¿vale? Hasta ahí todo igual, pero es que luego podemos ver que Bathory tiene dos pasivas, una que se llama Breath of the Mana y Tranquil. Con Breath of the Mana ella puede estar otorgando mana continuamente a los aliados, ¿vale? En este caso a los aliados de la parte delantera. Entonces, claro, Bathory gana ataque en función de que los aliados tengan mana y también regenera mana en función de que los aliados tengan mana. Pero es que luego también ella misma da mana a los aliados, ¿vale? Es como si se retroalimentase sola a este personaje. Eso es muy, muy potente, ¿vale? Cuando lo analizas bien. Y es que luego aparte tiene la pasiva Tranquil, que es una pasiva de estas que pone en marca y lo que hace es marcar a todos los aliados que tengan menos ataque que Bathory y entonces los aliados que tengan esta marca se salvan de morir una vez, ¿vale? Es como si todos los aliados que tengan esta marca cuando vayan a morir se quedan con un punto de vida, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, muy útil también. Le da otro saltito de calidad a esta heroína. Y no es solo que haga eso, ¿vale? Sino que además esta pasiva, la de Tranquil, tiene sinergia con otros personajes, ¿vale? Como ya vimos, por ejemplo, que pasaba con Rera. Rera se llamaba, ¿no? Sí que estamos viendo que sus habilidades... Bueno, su habilidad última es muy cara, ¿vale? Porque vale 5 de mana. Y también estamos viendo que le falta daño individual. Una habilidad de daño individual. Pero bueno, respecto a lo primero que he dicho, realmente no importa que le cueste 5 de mana a su última habilidad. Porque ya hemos visto que Bathory dificultad para regenerar mana no va a tener, ¿vale? Entonces, en el PvP le he colocado una S. Porque además, fijaos en estos porcentajes, ¿vale? Su habilidad última tiene 357% de daño a todos los enemigos. Que para ser una habilidad de daño colectivo, 357% es una brutalidad, ¿vale? Y luego en el PvE he decidido ponerle también una S. Porque prácticamente lo mismo, ¿vale? Esta habilidad, esta última habilidad con 357% de daño es idónea para PvE. Por no mencionar que, bueno, para las pocas veces que Bathory vaya cortita de mana, también tenemos la primera habilidad. Que cuesta 1 de mana y también daña a todos los enemigos. Y es aquí, claro, cuando ahora hablamos de dragón. Al dragón sí que conviene hacerle daño individual con un porcentaje muy alto. Y a Bathory le falla esto, ¿vale? No tiene tampoco una pasiva, una pasiva anti-dragón, ni tiene una habilidad de daño individual. Así que le pongo la A, ¿vale? Porque igual puede ser útil porque le da mana a los aliados, ¿vale? Es la única razón que me ha hecho darle una A y no una B, ¿vale? Vale, chicos, y ahora ya por último vamos a hablar de Rachel, ¿vale? Rachel que es una brutalidad de personaje, al igual que Bathory. Él tiene daño físico y Bathory tiene daño mágico. Bueno, echamos un vistazo a su pasiva. Tiene contraataque, al igual que Sabrina y Radley, por lo tanto va a hacer ese daño cuando le hagan daño a él. Y tiene esa regeneración de mana adicional. Y luego Rachel tiene dos pasivas que le dan el salto de calidad del que hablábamos, al igual que Bathory, ¿vale? Las pasivas de Rachel son Flow of Mana, que hacen lo mismo que Bathory, solo que Rachel regenera mana de los aliados de la parte trasera y Bathory lo hace de la parte delantera. No sé si lo he dicho bien, ¿vale? Y luego tenemos Dishearten, que es una habilidad de las que ponen marca. La marca de Dishearten se coloca en los enemigos que tengan menos ataque que Rachel. Y esta marca lo que hace es reducir la evasión de estos enemigos y reducir la defensa en un 20%. Luego echamos un vistazo a las habilidades, ¿vale? Las habilidades de Rachel son caras. 3 y 5 de mana, ¿vale? Primero estamos hablando de una habilidad de daño individual. Un daño individual que no se queda corto. 315% de daño. Cuando lo normal suele ser 300, ¿vale? Y si esta habilidad mata al objetivo, el turno se resetea. Y luego cuando nos vamos a la ulti, vemos una impresionante cifra de 525 de daño. Que no es tan alta como la de Radley, pero si matamos al objetivo, Rachel hace que aumente el ataque y la precisión de todos los aliados, ¿vale? Es decir, que no solo le bastaba con ese apoyo pasivo que da Rachel con su pasiva, sino que además tiene también este aumento de ataque para los aliados que se activa con su última habilidad. Por lo tanto, yo creo que no tengo que decir nada, ¿no? Hablamos de que en PvP tiene una S, en PvE tiene otra S, ¿vale? Porque ve, quizá no tiene habilidades de daño global, pero la forma en la que está construido este personaje hacen que no le haga falta. Porque puede matar, resetear, puede otorgar a los aliados mejoras impresionantes. Entonces, realmente ni tiene ataques globales ni los necesita. Y luego, a la hora de raidear dragones, prácticamente es igual. No tiene pasivas anti-dragones, pero tiene unos daños individuales muy altos y también una capacidad para hacer que los aliados mejoren impresionante. Y es por eso que este personaje tiene S en todo. Y nada más, chicos. Hasta aquí habríamos llegado. Espero que este análisis os haya gustado tanto como los demás. Si es así, por favor, espero vuestros comentarios, vuestros likes y vuestro todo, vuestro feedback siempre me hace muy feliz. Os voy a pedir, que no suelo pedirlo nunca, que me sigáis en Twitter, ¿vale? Me hice una cuenta nueva y la verdad es que no tengo seguidores. O quizá tengo uno ahora mismo. Entonces, me vendría muy bien que me empezasen a seguir un par de personas para poder empezar a mover el contenido también por ahí, por la red social. Pero bueno, ya dejo el spam. Espero que el vídeo os sirva, chicos. Espero que os sea de utilidad, que ese es mi objetivo final, al fin y al cabo. Con eso yo ya soy feliz. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!